Cualquier desfile profesional responde al deseo humano de exteriorizar nuestra fe y nuestro culto. Por lo tanto, es de gran interés mostraros todos los elementos que constituyen la estación de penitencia. Un cortejo cofrade es la imagen que ofrece la cofradía al pueblo. Es algo que hay que cuidar con esmero y delicadeza. ¿Te gustaría saber por qué la cruz de guía es la que abre el cortejo procesional? ¿Sabrías decirme qué es un pertiguero o un muñedor y cuál es su principal función? Si quieres conocer todos los elementos de los que se compone el cortejo de cada cofradía, te invitamos a visitar el Museo de la Semana Santa de Virja y la exposición del sagrado cortejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!